Bueno, nos vamos con los robos de Lempro, lo que para mí han sido los dos grandes robos de Lempro, Alicante, celebrado hace unos pocos días, en figure y en bikini, los dos en categoría fémina. Nos vamos con Paula Ranta, esta finlandesa, esta blondie, maravillosa, ahí la veis, seca, es roeder, totalmente definida, la mejor condición del campeonato, con diferencia, féminas y hombres, fijaros que glúteos, dignos de la categoría wellness, increíbles, que femorales, que gemelos, que espalda, mirad que romboides, que posteriores, increíbles. Increíble Paula Ranta, esta finlandesa de tan solo 24 años, que el año pasado la pude ver en directo en Europa Pro de Alicante, que ganó su categoría la figure, arrasó y este año ha vuelto a arrasar, pero sorpresivamente vemos que la dejan en noveno lugar, increíble. En su Instagram, la finlandesa dijo que fue totalmente robada, aquí la campeona, en la primera posición, Jennifer, fijaros Paula, a la derecha, novena, fijaros que diferencia. Os puedo asegurar que cuando le dieron el título a la campeona, ni se lo esperaba, no creía, vamos, pensaba que iba a estar muy atrás y le dieron el primer puesto. Fijaros estas imágenes en el mismo evento del Empro, en las afueras de lo que es el Backstate, que ese local tiene en las afueras un patio. Fijaros estas imágenes compartidas por Paula Ranta en su Instagram, como se ve a la finlandesa. El increíble robo que le hicieron a la finlandesa en el Empro Alicante ha sido bestial. Estas imágenes son de cuando ganó el figure del Europa Pro el año pasado. Paula se pregunta qué tiene que hacer. Yo creo que lo que tiene que hacer es pasar a la categoría Woman Physique, pero eso no quita el increíble robo que le hicieron a la bella finlandesa. Aquí la vemos posando con sus compañeras en una de las poses, que eran 21 competidoras, hubo 3 rondas. Aquí la vemos, fijaros que aquí a las demás las arrasa, las arrolla por todos lados. Paula era la gran estrella del Empro en lo que se refiere a féminas, porque esta chica ha entrado muy fuerte en el fitness femenino. Esta chica va a llegar a donde quiera. Yo personalmente pienso que debería acabar en bodybuilding. Lo puede conseguir. Vamos a lo que para mí ha sido el segundo robo del Empro. Lo demás ha estado todo para mí ok. Aquí vemos a Ibi Scandal, la española argentina, que es una ya veterana de la categoría bikini, la mejor bikini que hay en España. Recauchutada, veterana, ya me entendéis. Y aquí el gran robo, el gran robo para Sofía Maurus, que era su debut en la categoría bikini. Fijaros Sofía, qué estética. Fijaros ese basto, cómo la femoral se demarca, le llega hasta la cintura. Fijaros qué cintura, qué hombros, la espalda también la tiene decentemente desarrollada para la categoría bikini. Qué glúteos, los mejores de la competición. El color, la piel, la gran ganadora. ¿Por qué me dieron en tercera posición? Bueno, era su debut, estaba Ibi Scandal, que digamos que es una chica que tiene ya un nombre en la IFBB. Vamos, un escándalo, ¿para qué vamos a decir de otra manera? Segundo escándalo de Empro, el primero en figure de escándalo total y el segundo aquí en bikini, porque creo que Sofía Maurus tenía que haber ganado la competición. Sofía fue tercera, bueno, ella contenta, ¿no?, por su debut. La segunda, la española Cristobalina Pajares, que para mí, vamos, en segunda, en todo caso, segunda, Sofía Maurus y primera Ibi Scandal. Yo a esta chica, a la Pajares, no la veía en segunda posición, pero bueno, son las circunstancias que se dan. Le dieron el segundo puesto a esta chica, muy bien. Y la primera, como os hemos dicho, la hispano-argentina Ibi Scandal. Una veterana, más recauchutada, pasada ya por muchos filtros, ya sabéis. Y bueno, aquí vemos a Cristobalina, segunda posición. La condición, ni mucho menos, es la que llevaba Maurus. Lo podemos ver en la piel, lo podemos ver en la zona abdominal. Por supuesto, todas las competidoras, entre las tres primeras, tienen implantes de techo, como son normales en esta categoría. Ya eso del bodyweight. En el fitness femenino ha pasado aquí. La que no lleva implantes, es muy raro. Todas lo llevan. Bueno, se ha instalado esto en el fitness y en el wellness se está viendo ya, incluso en los glúteos. Pero, algo ya, vamos, nauseabundo, pero es lo que hay. Y la ganadora, que iba a ser Ibi Scandal. No voy a decir que totalmente injusto, para mí sí, para mí tenía que haber sido la maúdos, la campeona. Pero bueno, es una chica ya, una veterana, como la podéis ver. Bien, bien filtrada, ahí la podéis ver, fijaros qué piel, qué marcadita, bien, sus pechitos, bien. Bien, podemos decir que para mí ha sido un tongo total, pero bueno, los dos robos, los dos grandes robos del EMPRO, os lo ha traído. ¡Es todo, es todo, es todo, amigos! Gracias.